Hola, babuitas. Este es un video para mis estudiantes de segunda secundaria del Colegio San Agustín en Cochabamba, Bolivia. Bien, este problema parece química, ¿verdad? Dice, el atón es una lesión de cobre y zinc, el bronce es una lesión de cobre, zinc y estaño, el bronce es una lesión que contiene 80% de cobre, 4% de zinc, 16% de estaño. Bueno, analizando la masa fundida del atón y bronce, vemos que contiene 74% de cobre, 16% de zinc y 10% de estaño. Ayer la razón del cobre y el zinc en la composición del atón. Todo lo que ves escrito aquí es lo que ya habíamos hecho en nuestra videollamada en la anterior clase, ¿verdad? Te lo explico de todas maneras, ¿no? Aquí está el dibujo, el dibujo del atón. Esto es el atón, o sea, la cantidad del atón que tienes. Un pedazo es cobre, el otro pedazo es zinc, X% de cobre, zinc menos X% de zinc. Acá tenemos B gramos de bronce, 80 de cobre, 4 de zinc, 16 de estaño. Y acá tenemos la aleación del atón más bronce, cobre, zinc, cobre, zinc, estaño. Juntos hacen 74% de cobre, juntos hacen 16% de zinc y solito hace 10% de estaño, ¿no? Y si te fijas, antes era 16% y ahora es 10%. La cantidad de estaño no ha cambiado. En gramos es la misma, pero es como si se hubiera diluido, ¿verdad? Porque aquí hay estaño y aquí no. Es como echarle agüita a un refresco, ¿no? La cantidad de azúcar que te estás tomando es la misma, solamente que el porcentaje es diferente, es menor, ¿no? O sea, la relación del azúcar a la cantidad de líquido va a ser menor, ¿no? Entonces yo les había dado el ejemplo de que si esto fuera, digamos, 20 y esto fuera 10, o esto fuera 50% de azúcar en un refresco y lo diluimos a 25%, significa que si nosotros teníamos 100 gramos, digamos 100 mililitros o 100 gramos de refresco, ahora tendríamos 200 gramos de refresco. O sea, si la dilución se da a la mitad, quiere decir que hemos aumentado el doble de líquido total, ¿no? Entonces en este caso hemos hecho 16 entre 10 porque no es el doble, es 1.6 veces. Entonces 1.6 veces el bronce, que era la cantidad total inicial, es la cantidad total final, ¿no? Y si esto es b, esto tiene que ser 0.6b para que juntos 0.6 más 1 nos dé 1.6. Y aquí está la demostración, ¿no? 1.6 veces b es igual a l más b. Despejamos l pasando b a restar. ¿Por qué pongo este 1? Porque el 1 es invisible y está ahí, ¿no? 1.6 menos 1, 0.6 veces b es l, ¿no? Listo. Entonces algo más que he aumentado aquí es el cálculo de la cantidad de cobre de bronce, bronce, digo, de estaño y de zinc que hay en el bronce, ¿no? Lo estoy corrigiendo un poco para que se entienda mejor. El 80% de una cantidad b es 0.8b, ¿verdad? O podríamos hacer 80 entre 100 por b, que es lo mismo. Y aquí está, 80 entre 100 por b, 4 entre 100 por b, 16 entre 100 por b. Son las cantidades que vienen de aquí, ¿verdad? Muy bien. Lo mismo hacemos en el otro lado. El porcentaje dividido entre 100, multiplicado por la cantidad total, que es 0 es 6 veces b. El porcentaje dividido entre 100, multiplicado por la cantidad 0 es 6 veces b. ¿Sí? Entonces los he anotado todos los valores aquí. Y hay algo que me llama la atención. Que en todos los valores tengo b sobre 100. Y ese b sobre 100 lo voy a separar. ¿Sí? Porque me llama la atención que se repita. ¿Ya? Y voy a hacer también que se repita aquí. Pero ahorita les muestro. Entonces vamos a trabajar primeramente con el cobre. Sumados los dos cobres, me dan el 74% de mi masa total. Entonces, separando, miren. Sería 0 es 6 veces x. Estoy cambiando de lugar. b sobre 100. Más 80 por b sobre 100. es igual a 74 sobre 100 por 1,6 veces b. ¿Sí? Ahora si esto lo ordeno diferente. 74 por 1,6. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Por b sobre 100. Fíjate que tengo un mismo objeto en todos, absolutamente todos mis elementos. Y yo podría pasar a dividir esto, aquí. Y puedo hacer esta simplificación. O directamente hacer esta simplificación. ¿Sí? Y me va a quedar una ecuación solamente con x que voy a despejar. Y eso va a ser todo. 0,6 es lo mismo que 60%. Tal vez me conviene ponerlo así. Más 80 es igual a 74 por 1,6. Tal vez me conviene ponerlo como 160 entre 100. Tal vez. Vamos a analizarlo ahorita. Creo que sí, ¿no? Para, sí, en caso de que, bueno, no podemos usar calculadora, ¿no? Y podemos aumentar aquí un 100. Para amplificarlo. Y que haya un 100 también abajo. Y podemos hacer esta simplificación. Entonces nos va a quedar 60 veces x. Y por esto lo voy a pasar a restar al lado derecho. Me va a quedar 74 por 160 menos 80 por 100. 80 y dos ceros. ¿Verdad? Bien. Bueno, ahí tenemos la multiplicación. 74 por 160 menos 80 menos 8000 es igual a 60 veces x. Entonces 11000 menos 8000 es 3840. Y eso es igual a 60 veces x. Aquí podemos simplificar esto con esto. ¿Sí? Vemos que 6 y 384 es divisible entre 3. Entonces 3 por 2 es 6. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 8 es 24. Y podemos seguir dividiendo 2 entre 2 es 1. 2 por 6 es 12. 2 por 4 es 8. Nos queda que x es igual al 64%. Esto sería entonces de cobre. Y el restante es 36% para que sumen 100, ¿no? De zinc. ¿No? Tengo ya ese resultado. Pero lo que me piden no es el porcentaje, sino la razón de cobre a zinc. Entonces yo simplemente voy a dividir 64 entre 36. Y eso es igual a la razón. Me queda solamente hacer una división. Tal vez entre 4. 4 por 16. 4 por 9. Y me quedaría ese resultado, ¿no? Que ya no se puede simplificar más. La razón son 16 a 9. De cobre a zinc. Y listo. Eso sería todo. Bien, guaguitas, espero que hayan podido comprender el ejercicio. Y mañana nos vemos en una clase de dudas donde les voy a explicar lo que haga falta de este ejercicio. ¿Sí? Pero el día de hoy ve el video, repítelo las veces que sea necesario y hazme las preguntas que tengas por Hangouts. ¿Sí? Bien, nos vemos entonces. En un próximo video. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao.